Y aquí ingresa el féretro de Juanita a su colegio, Nuestra Señora de la Merced. Y aquí ingresa el féretro de Juanita a su colegio, Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Merced. Nos acompaña a través de sus obras, de lo bueno que hizo y algo importantísimo, que desde el lado del Señor, ella que ya está gozando de su gloria, será una buena intercesora por nosotros y por nuestra institución educativa. Llorémosla hoy, sí, y el consuelo vendrá con el tiempo. En una ocasión una mamá me decía, ¿sabes qué? Mi hijo ha muerto hace 40 años, pero el dolor que siento es como si fuera recién hoy día. Y sin embargo el consuelo me llegó con los años. Ahora comprendo que si mi hijo se fue tan pequeño, es porque Dios le tenía reservado el cielo desde ya. En este momento vamos a hacer unas peticiones con Juanita y todos vamos a decir que lo pedimos. Roguemos al Señor y respondemos que lo pedimos. Por su cordia de Dios, en la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por sus familiares y amigos que sienten la pena en su muerte, roguemos al Señor. Cristo, que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al seno de Abraham. Todos juntos reciban su alma y presenten al alma. Estamos con la brigadier del primero O. ¿Qué le dirías tú a Juanita si la tuvieras aquí presente? Eso muy. Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importaste Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz No te extrañaré No te extrañaré